Es una balada y si la escuchas de un poquito está buena, sobre todo porque soy sensible. Dice, viene y se va, no trae nada, solo la lluvia en sus manos. Dice, viene y se va. Dice, viene y se va, no trae nada, solo la lluvia en sus manos. Dice, viene y se va, no trae nada, solo la lluvia en sus manos. Dice, viene y se va, no trae nada. Y se va, no trae nada. Ya no escorrió. Y se va, no trae nada. 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 Gracias.